¿Qué es el Parque de la Salud? Contanos un poco el trabajo que hacen desde la Asociación Civil Voluntades. Me estabas comentando que abarca o trabajan en el Parque de la Salud. Bueno, contanos cómo es el trabajo cotidiano que realizan. En realidad, el Parque de la Salud abarca muchos, muchos hospitales. Entonces, nosotros estamos dentro de tres que integran y que son parte del Parque de la Salud. Uno es el Hospital Escuela Aguda, Doctor Ramón Madriá, porque en realidad nosotros ya estábamos en el viejo. Cuando se inauguró el nuevo, pasamos allí. Después de unos cuantos años, nos llamaron del Hospital de Fátima de Garupa, que también integra el Parque de la Salud. Y hace seis años, más o menos, estamos en el Hospital de Pediatría, que funciona también en el Parque de la Salud. Así que, Voluntades está en tres hospitales. ¿Y cómo nos organizamos? Como para que la gente tenga una idea. No podemos abarcar todo, porque queremos llegar... O sea, una de las características de Voluntades es ir cama por cama. Nosotros no entregamos nada a enfermeras. O sea, los hospitales... Trabajo personalizado, por ahí con cada... Bien personalizado. Entonces, nos tomamos el tiempo suficiente. Como la mayoría trabaja aún de mañana, muy pocas son jubiladas, entonces el trabajo se hace por la tarde. O sea, por ejemplo, los martes es Hospital Madriaga, los miércoles es Hospital de Pediatría, y los jueves se hace Hospital de Fátima a partir de las tres de la tarde. Entonces, ahí hay un grupo que es como si fuera la filial uno de Voluntades, porque Ángela Gatti, que fue una de las primeras que se incorporó a Voluntades con mi marido y conmigo, vive en Villa Lanús. Entonces, ella vive cerca y armó su propio grupo. Entonces, yo voy... Yo soy la presidente, pero soy una voluntaria más. Entonces, yo voy tres veces por mes para darle una mano para ellos, ¿no es cierto? Y cuando son eventos especiales, nos vamos todo un grupo para ayudarle a los de Fátima. Ahora, siempre cinco de la tarde es nuestro horario de toda la vida. El horario que es el de la mañana. Es el lugar que llegamos por distintos medios y empezamos a trabajar. ¿Y van por sector? Nosotros primero vamos a nuestro local. En cada lugar tenemos un pequeño espacio que nos cedió cada hospital. Bien. Y ahí tenemos, en cajas, en roperos, toda la ropa que se lleva lavada, planchada, cocida, bien digna de ser puesta. Tenemos las almohaditas, los camisones, los pañales, los champú, los jabones para bañarse, las toallas. Porque acá en el centro, voluntades hace ocho años más o menos, pudo alquilar un monoambiente. Y ahí tenemos un lavarropas de 15 kilos, tenemos una máquina de coser y hay voluntarias que trabajan lunes, miércoles y viernes en este local del centro. Preparando desde la ciudad. Ahí lavan, se lava todo lo que la gente manda, salvo el que venga, muy limpio, va a lavarropas, se lava y si está roto, si le falta un botón, un cierre, la que cose, hay dos voluntarias que cosen en distintos horarios. Una es muy madrugadora, va a las seis de la mañana, se sienta y hace todo y otra va a la tarde. Había leído en una nota que teníamos realizado, que bueno, que todo este trabajo arrancó en realidad con tu mamá, contame un poquito, bueno, hace cuánto está voluntaria, hace cuánto vos arrancaste con esta cuestión de ser voluntaria. Bueno, en realidad voluntades comienza, yo comienzo en maternidad y neo, y ahí formamos con un grupo Dar a Luz. Yo fui una de sus fundadoras, una de sus fundadoras, y fui su vicepresidenta durante nueve años. Pero yo siempre me desprendía y me iba a adultos, del viejo Madrid ya estamos hablando. Y siempre había algo, y ellos no tenían voluntariado. Y una hermana que se llamaba Hermana Polonia, que ya falleció, siempre me decía, María, ¿cuándo vas a venir? Y la enfermera, ¿y cuándo? Y yo le decía, sí, pero me encanta el bebé, llevaba nueve años ya. Claro, con los bebés. Y ella un día me dijo algo que fue tan cierto, me dijo, mira Maya, el bebé no te habla, pero el adulto te habla. El día que vos vengas no te vas a ir más. Y era así. El día que ellos compartieron conmigo su primera historia, contándome por qué he perdido en una pierna, porque en la tarea... Eso se iba a preguntar, más que en llevar algo, sino esa charla... Claro, el voluntario en realidad pone, esencialmente pone la oreja. Esa es la tarea. Uno tiene que entrar y no empezar a autorreferenciar. Ah, sí, te operaste la vez y lo hace, yo también me operé. No, eso no va. Entonces uno tiene que escuchar. Por supuesto intercala, porque ellos tienen ganas de contarte qué le pasó, por qué están allí. Mucha gente está sola. Hablo de los adultos. Otra cosa es el pediátrico, es otro mundo. Y están acompañados por sus familiares. Y hay que recordar que más del 75% de los internados en nuestros hospitales son del interior. Entonces, al ser derivados, vienen de golpe, por ahí, sin nada. Por eso hablaba de la toalla, del jabón. Porque nosotros llegamos al hospital a las 5. Nos vamos a nuestro local, tenemos un carro que nos hizo el ingeniero de mantenimiento del hospital Madariá y del pediátrico. Y ahí colgamos con unos ganchos, ya tenemos las bolsas todas rotuladas. Jabón, pañal, maquinita de afeitar, toallas, desodorante, bueno, todo lo que, de higiene personal, todo lo que uno usa, ¿sí? Y después ponemos en bolsas, adentro, ropa, papel higiénico, ropa interior, bombachas, calzoncillos, de todos los tamaños. ¿Qué tenemos? De donaciones, pero también voluntades inviartes. Y medias, por ejemplo. Esta es una época donde se nos van muchas medias. Elementos básicos, sí. Claro, porque el enfermo y también el familiar, vos por ahí llegás a una habitación y te dice, yo soy de Jardín América y llevo 5 días sin bañarme. Claro. Entonces, no le conviene ni al hospital porque es un foco infeccioso cada vez que ingresa a la habitación o en terapia. Entonces, nosotros le proveemos de la toalla, del jabón, del champú, todo para que pueda darse un baño. Y toda la ropa, desde una bombacha o un calzoncillo, pasando por todo lo que vos te pones. Si es verano, es verano, ropa de verano. Y si es invierno, ahora estamos con mucho frío. Así que hasta cobertores llevamos. Tenemos una voluntaria que hace derretazos que nos donan las modistas. Así que si alguna escucha esta nota, que sepa que no largue. Que no deseche, que nos llame. Yo voy a dar después los teléfonos, ustedes los dan. Nosotros, hay una voluntaria que es japonesa y le hace los camisones de los pedacitos así, de las sábanas que ya la gente desecha, o de telas. Y entonces los camisones te los querés poner vos. Y eso se entrega. Así que, para que ustedes tengan una idea, por martes estamos entregando más de 15 camisones mínimo. Eso se entrega y se va. Entonces, Luisa, cada vez que lleva, lleva entre 70 y 80 camisones y deja en el local. Después, por ejemplo, el pediátrico es un mundo, un universo tan mágico como duro, como difícil y también con alegría. Eso te iba a preguntar, digamos, Néstor. El hospital tiene dos caras. Tiene la crudeza y la tristeza del que llora porque partió a alguien o se le está muriendo a alguien. Y tenés, por otro lado, aquel que estuvo en terapia muy mal cuando estuvimos el miércoles o el martes y cuando vamos la otra semana, ya está en sala. Es decir, se mejoró. Entonces, la alegría es compartida. Entonces, tenés el dolor y tenés la alegría. Tenés las dos caras. Y, bueno, nosotros transitamos por el medio. Entonces, ¿qué hacemos? Entregamos materialmente todo eso que nombré, pero también tenemos el hombro. Tenemos el abrazo, tenemos el beso. La contención. La contención de poder escuchar a ese familiar que no puede llorar frente a su hijo, su esposo, bueno, el vínculo que tenga, pero lo puede hacer en el pasillo. Entonces, a veces nos sentamos, nos tomamos un tiempo, uno de los voluntarios, los que somos más capacitados, los que tenemos más experiencia. Y entonces podemos aguantar ese llanto, ¿no es cierto?, abrazarle, sabemos que contagie, que no, no le tenemos miedo. Trabajamos con barbijo, con guantes. Los voluntarios tenemos que tener todas las vacunas que nos han dicho que tenemos que tener. Así que estamos vacunados. ¿Cuántos voluntarios son hoy en la asociación? Y hoy, más o menos, trabajando a full entre 25 y 26. Después tenemos, como periféricos, pero muy importantes, aquellos que trabajan desde sus casas. Por ejemplo, esta es época de tejer, de entregar bufandas y gorros, porque abrigan y porque también ayudan a aquella mujer que pierde su cabello para que se ponga y se tape porque le bajonea mucho. En verano le damos pañuelos, pañueletas, y en invierno los gorros. Entonces nos sirven para dos cosas. ¿Y hace cuántos están? Hace más de 27 años, ¿no es cierto? Nosotros empezamos, a ver, con dar a luz, ni me acuerdo, pero sí. Yo tengo 27 años transitando los pasillos porque yo empecé sola, como mucha gente, solitariamente. Que es bueno, pero en realidad en equipo es cuando vos rendís. Porque podés organizarte, porque rendís más y además porque cuando haces el curso de capacitación en voluntariado social, una de las cosas que te enseñan es que el voluntario debe trabajar de a dos. ¿Por qué motivo? Porque vos entrás en una habitación donde la gente está con su suero, están unidos a algún monitor, y vos vas sola, ponele, vamos a poner un ejemplo. Bueno, hola, ¿qué tal? Le entregás y te vas. A lo mejor estás todavía trabajando y esa persona tiene un ataque de algo, y bueno, se investiga o le sucede algo peor. ¿Quiénes estuvieron? Y estuvo el voluntario fulano. Entonces, siempre se base de a dos, eso es básico, para tener un testigo de lo que vos hiciste. Entonces, el curso, no es un curso de Harvard, siempre lo digo, pero te enseña lo básico que tenés que saber, tus derechos, tus obligaciones, porque nosotros estamos amparados por la ley nacional del voluntariado y la ley provincial del voluntariado. Eso te iba a preguntar, ¿el curso se sigue haciendo, se puede hacer, se puede ingresar a voluntades como voluntario? En realidad, voluntades no está queriendo incorporar a nadie que no pase por el curso. Este año incorporamos 5 o 6 en el pediátrico, porque nos hacía falta, porque el pediátrico es un mundo, es un universo diferente, es distinto a adultos. Vos vas un día, te encontrás con pocos niños, pero no te olvides que ahí tenemos, y podemos entrar, porque algunos estamos habilitados para las terapias. Tenemos los quemados, los que se hacen quimio, los que son golpeados, los que están judicializados, los que están en las terapias por cuestiones bronquiolitis, neurológicas. ¿Y cada uno con su historia? Cada uno con su historia. Entonces, queremos que hagan el curso, para que sepan cómo uno también no tiene que hablar de más, se tiene que callar, tiene que escuchar, porque además tenemos que agradecer siempre que una institución como es un hospital, como son estos de nivel 3, que es lo máximo que hay de alta complejidad, nos permite ingresar. Entonces, nosotros nos tenemos que manejar dentro de la norma de un hospital. No podemos tocar, por ejemplo, alguien te dice, se terminó el suero, momentito, corriendo llamamos a una enfermera que venga a tocar. Nosotros no tocamos suero, no nos sentamos en las camas, no nos quedamos charlando parados, porque se ejerce como un poder, como lo hace la enfermera o un médico. Tenemos que arrimar una silla y sentarnos al lado. Parámetros, digamos, que para englobar, no es decir, para contestar. Exactamente. Que eso lo conoces con el curso. Si no, vos intentás, el que alguna vez tuvo un familiar, quiere tocar el suero. Claro. Nunca. Porque nosotros no sabemos cuánto pasa, cuánto no pasa. Entonces, queremos una chata y no, estamos tocando el timbre, bueno, corremos, por favor, le pueden venir a poner una chata. Es decir, cumplimos también como el servicio en todos los aspectos. Inclusive hay gente que te dice, me trajeron de urgencia porque tuve un accidente en el monte, porque es un obraje, y mi señora no sabe. Le pueden llamar por teléfono al obraje y decirle que estoy acá. Entonces nos dan los teléfonos y cuando llegamos a nuestras casas, alguna se encarga de llamar al obraje. Y le pasamos el parte. Claro. O llamamos a la comisaría del pueblo, que nos dan también el teléfono, nos sacamos de la guía y llamamos a la comisaría y viste que en los pueblos se conocen todos. Le decimos, Juan Pérez, de tal lugar, está internado. Con su señora está por tener familia. Pero él también le pasó algo. Bueno, pasamos el dato. Entonces, se cumplen muchos servicios. Más allá de entregar las cuestiones materiales, está el abrazo, la contención y esas ganas de ir permanente que tenemos. Un trabajo mancomunado, el que usted hace. La verdad que es súper un equipo. Vos me preguntabas desde qué época. Mira, Asociación Voluntades comenzó un día sin su personería. En septiembre del año 2003 sacamos la personería y desde ese momento estamos formalmente constituidos y auditados por Tribunal de Cuentas, por personería jurídica, AFIP, etc. Y mi mamá, cuando yo era muy chica, muy niña, tendría 6, 7 años, 8, y mi mamá siempre fundó una asociación filantrópica de misiones que mi papá era gobernador, ella era esposa de él, tenía 32 años y ella amaba el hospital. Y siempre hacía eventos cuando se hacía el festival del litoral y ponían un stand y vendían la chipa Cali, que fue la primera chipa que se vendía en las calles. Hoy no existe más. Y vendían con esto, ¿cómo se llama? Que es con vino con limón, algo. Bueno, no me acuerdo. Vendían para juntar fondos para ese hogar de tránsito que ella tanto quería, porque veía a las mujeres, a los hombres, dormir afuera, bajo los mismos árboles que duermen ahora, que estamos sin albergue. Entonces, se murió sin poder ver concretar lo que ella tanto bregó. Pero siempre cuando me preguntan, digo que mi papá también era un hombre muy abierto, yo vivía en una casa de un político, de puertas abiertas, donde entraba el que tenía ganas de comer, siempre había un plato puesto en la mesa. Entonces, siempre digo que seguramente no llevan los genes en el ADN, porque en algún momento a mí se me despertó, yo sé cuándo fue, pero no importa, no viene al caso. El tema que creo que me pasó, le pasó a mi hermana, que después fue trasplantada de hígado el año pasado, y ella se incorporó conmigo, ir a mi mano derecha en el pediátrico. Hoy Silvina está muy bien, la extrañamos, pero ya va a venir, se va a reincorporar. Y bueno, hoy veo mis dos hijos que son voluntarios, César está en el pediátrico, Nicolás nos pone el auto para salir a buscar donaciones. ¿Es tu trabajo en equipo? Y mi esposo, que me acompañó desde el BAMO, José, que es un voluntario de fierro, y que todos le quieren, porque aparte él tiene a su cargo el banco ortopédico. Entonces... Que traen sillas y demás también. Sí, sobre todo muletas, andadores, férulas, cilias de ruedas, sale muy caro, pero tenemos tres nuestras, más dos o tres que nos han prestado, y ahora conseguimos un señor que arregla gratuitamente. Así que nos conectamos, alguien nos pasó la dirección, porque las tenemos ahí archivadas, pero porque una rueda no anda y es una pena. Así que, en realidad, Voluntades tiene errores. Cuando nos juntamos, ahora estamos con un evento de Todo Canto, el viernes 10 de agosto, los invitamos en Sala Amando B, sale 150 pesos la entrada, el festival Todo Canto lo hace en forma, totalmente a beneficio de Voluntades, el señor Buki Rosa también nos donó la, diríamos, el lugar no nos cobra, así que creo que vamos a pagar esa de ahí nomás, que tenemos ha comenzado, que nunca podemos zafar, pero bueno, así debe ser. Y bueno, quedaban pocas entradas, se pueden comprar allá en la Sala Amando B, es Beethoven 1762, venden de 9 a 12, de 17 a 20, y todo queda para Voluntades. Y vamos a sortear un cuadro de la artista plástica Clara Zulema Apólito, que estuvo exponiendo en el Cidades, que nos donó, y lo vamos en el intermedio a sortear. Así que los esperamos a todos, y bueno, Voluntades siempre para adelante. A veces me dicen, Maya, vos sos bastante peleadora, sí, yo lo soy, me quedé huérfana muy joven y salí adelante, me costó como a todo el mundo, no soy la única, no soy ejemplo de nada, siempre lo digo. Por ahí me quiero ir a veces pensando en que caminaba recostándome en las paredes, como le pasó a mucha gente. Y salimos adelante, con lo poco o mucho que teníamos, y uno no es ejemplo de nada, pero uno no se puede quedar quieto. Porque una vez que vos fuiste a un lugar, y ves la necesidad y que te esperan a las 5 de la tarde, y nos dicen, llegaron 10 minutos tarde. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es? ¿Cómo recibís? Si bien las familias y demás te reciben de una manera que comentaste, ¿qué te genera a vos personalmente todo ese trabajo que vos haces? Yo en realidad me siento bien, me siento contenta, y ¿sabes en qué? No estoy pensando todo el día, me dicen un gracias, no, no. En que llega el día, y yo ya la noche anterior preparo mi guardapolvo, la zapatilla que es de hospital, la cartera que es de hospital, y entonces ahí veo que yo con mis 65 años y 27 cumplidos ya de voluntaria, aún tengo ganas de ir. Entonces eso a mí me da la pauta de que hay un fuego dentro de uno que no se apaga muy fácilmente. Yo no sé, algún día, hoy ya estamos con José, que desde el Vamos, el va a cumplir 69 años, tenemos nietos que aparecieron un día, entonces queremos compartir con ellos otra vida que tenemos, ¿verdad? y ahí es donde noto que necesito tiempo, pero cuando llega esa noche anterior y yo estoy inconscientemente acomodando todo, digo, qué difícil es dejar esto, y es por algo, es por eso de ir, y siempre les digo a todas las chicas voluntarias, miren, el voluntariado no es delirarse de que, uh, tenemos que hacer grandes cosas, que el día del niño tenemos que ir, no, nosotros vamos todo el año, estamos allá, entonces el día del niño dejemos que vaya toda la gente, que vayan otras instituciones, que van con juguetes más lindos que los nuestros y todo, pero nosotros estamos todo el año, entonces festejamos y un día decimos, bueno, este miércoles de agosto vamos a ir con una tortita más, le llevamos la merienda todos los miércoles para los papás de terapia intensiva, tenemos un listado de señoras que nos hacen las tortas, ya tenemos, cada una tiene, sabe que ese día tiene que llevar al hospital, entonces ese día los papás de terapia comen afuera, no pueden comer adentro, toman su mate con algo dulce, con algo diferente, y es un mimo, entonces si vos le sacás una sonrisa a una mamá que te abraza y te dice, te da un beso nada más, o a un niño que se sonríe, que está todo canalizado, ya está, ya ese día cumplimos la tarea, entonces con esa humildad hay que ir, eso es lo básico en un voluntario. La verdad que es fantástico el trabajo que hacen, es admirable, y sobre todo lo que vos decís, después de tantos años tener esas ganas de hacerlo, y hacerlo como el primer día, digamos, ¿no? Como el primer día, porque vos llegas allá, me dicen, pero vos cómo haces, bueno, yo hago muchas cosas después, lo hacemos con mi marido, tenemos actividades para poder sacar de encima, no es que nos quedamos con el rollo, nosotros ya fuimos, ya cumplimos, volvemos a nuestra casa y tenemos otra vida, y eso pudimos hacerlo con el tiempo, ¿verdad? Nunca nos quedamos con ese dolor, más allá que conversamos, porque como hacemos la tarifa o matrimonio, a veces me dicen, ¿viste tal cosa así? ¡Qué bárbaro! Buscamos en Google, habrá cura, no habrá cura, pero hasta ahí no más, después ya sabemos que vamos a ir otro día y vamos a estar con ellos, y si no están porque partieron, hay que acompañarlos en esa partida, hay que dejar ir a la gente adulta como al niño, ¿no es cierto? Porque hay un momento donde ya están los profesionales, nosotros no tenemos nada que hacer más que acompañarlos, eso se llama cuidados paliativos, y en cuidados paliativos a nosotros nos encanta, nos encanta no porque se están por ir, lo dejo bien claro, sino porque es el momento donde vos podés sujetar una mano, darle un beso, decirle te quiero, qué lindo que estás, qué linda que estás. Esas palabras, esa contención que se necesita. Eso, nada más, y con eso es suficiente. La verdad que Maya es increíble el trabajo, así que nada, le felicito a toda la situación y a vos que bueno que encabezás todo esto. Somos un equipo en realidad, yo siempre digo, la cosa que uno durante muchos años ha sido como un referente, y quedó Maya, pero en realidad Maya sola no puede hacer nada. Yo trabajo porque detrás mío hay un equipo fuerte, muy fuerte que trabaja a destajo, si no, uno no es nada, uno es lo que es nomás. Es cierto. Maya, para acercar donaciones, no sé si querés comentar un poco qué se puede llevar y dónde se puede llevar la donación. Bueno, nosotros tenemos un pequeño monoambiente que alquilamos, no es nuestro, en Santa Fe 1446, segundo piso E de Enano, disculpen la palabra, pero es la unidad que me sale, E de Enano, y ya me modicé, el edificio es Juan Pablo VII, entre 3 de febrero y 25 de mayo. Son tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 18 hay voluntarias. A veces me dicen, ¿por qué no más? Porque todas trabajamos a donoren, y lo que más se dona es el tiempo. Entonces, esas voluntarias son de fierro, esos tres días está abierto en ese horario. Vayan, toquen el timbre, esperen, y les bajan el ascensor y les reciben sus donaciones. Y si quieren subir a mirar, díganle y entren a mirar, porque a nosotros nos gusta que miren el lugar.